Bueno, el proceso de dejarles para el Oppo A57, generalmente ese proceso que es bastante extremo, se utiliza casi que siempre por esta razón, porque no podemos ingresar el código. Pasa mucho cuando utilizamos la huella y se nos olvida ese código, de una u otra manera el equipo se reinicia y por obligación hay que editar ese código, ya sea el PIN, el patrón o la contraseña. Y pues al no saberlo, pues nos vemos obligados a hacer el proceso de Harrison, este también es muy utilizado para hacer mantenimientos extremos o algún tipo de bloqueo en las actualizaciones, que hay una actualización de la capa de personalización de iOS o de Android y para muchas más funciones. Pero para hacer este proceso, el equipo orientador móvil para algunas recomendaciones. La primera y fundamental es importantísimo y se lo resalto con mayúscula y anótelo grande. Deben de recordar su cuenta de correo electrónico, tanto el correo como la contraseña, las dos. Dato adicional, si usted de pronto cambiara una contraseña, deben de esperar tres días para hacer ese proceso. De resto, no lo vayan a hacer de ninguna manera, porque va a ser un problema gigante. Debido a que el hardware se ve en dos partes, una donde se hace borrado y otra donde se hace la autenticación. Y en la autenticación es obligatorio esta cuenta de correo electrónico. Lo segundo es la batería debe estar muy bien cargada, preferiblemente más arriba del 50%, pues acá la tenemos a un 81%. Y tercero, indicarles que toda la información de este dispositivo se perdería, excepto lo que se encuentre en la SIM card, en la microSD y obviamente en la cuenta de Gmail. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer de que no podemos ingresar al equipo, se nos bloqueó, en fin. Entonces, vamos a presionar la tecla de volumen arriba y la de encendido para hacer el apagado. Bueno, ahí nos aparece apagado o reiniciar. Entonces, vamos a hacer el apagado y esperamos que el equipo tome unos segundos mientras hace esta función. Y luego de que vibre o se apague totalmente, vamos a presionar ahora la tecla de volumen abajo y la de encendido. Las dos a la vez para ingresar al modo recording. Entonces, ahí vibró. Generalmente suelto la tecla de encendido. Y listo, ahí ingresó. Entonces, vamos a enfocar un poco acá. Tiene mucho brillo. Esas letras, no sé si es en chino o en mandarín. No me interesa. Con la tecla de volumen abajo o de encendido, me desplazo. Tiene mucho brillo. Bueno, y con la de encendido, siempre voy a seleccionar. Toco ahí. Y voy donde dice acá, white data. La primera función. Toco con la tecla de encendido. Y le dice formatear. Bueno, formatear. Entonces, toco ahí. Debo digitar ese código. No es el mismo. Depende de su teléfono. Cambia. Entonces, ese es 4965 para mi teléfono. Le doy. Bueno. Creo que marqué algo mal. 4965. Listo. Entonces, ya me dio la opción del formato. Doy acá. Y ya. El equipo empezó a hacer este borrado. Bueno, acá ya el equipo inició por completo. Viene la parte de la activación. Bueno, sin antes, debemos conectarnos a una red internet. Bueno, también es importante cambiar el idioma. Y luego de eso, vamos a darle a aceptar. Bueno, tiene. Vamos. Que nos falta. Ah, bueno. Voy acá a seleccionar la región. Yo me encuentro en este país. Bueno. Entonces, ahí. Gusta de buscar el país correspondiente. Generalmente me gusta chulear todo. Porque el generante no deja continuar. Acá, por obligación, me debo conectar a una red Wi-Fi. Me voy a conectar a esta red. Bueno, acá en el mundo copiar. Y acá se supone que debemos digitar el código patrón. Bueno. Vamos a tratar de decir que tampoco lo sabemos. Tocamos en la X. Para que nos salte este paso. Y nos pida la cuenta de Gmail. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar una cuenta que no tiene nada que ver con el equipo. Y luego, la cuenta correcta. Bueno, efectivamente. Acá, tengo la cuenta prueba OM02. Totalmente diferente a la de prueba orientador móvil. Vamos a ver siguiente. Y se accede con la cuenta del propietario del dispositivo. Esto pasa por dos cosas. Primero, porque no estamos utilizando la cuenta correcta. Y segundo, porque no esperamos los tres días para el cambio de contraseña. Ahora sí, vamos a utilizar la cuenta que es. Bueno, hay que colocar la cuenta de prueba orientador. Google, arroba gmail.com, con su respectiva contraseña. Vamos a darle siguiente. Y listo. Entonces, ya en este caso. Hemos continuado. Nos dice usar ese dispositivo. Esto pasa si es mayor de edad o es menor de edad. Bueno, supongamos que son mayor de edad. Mira la otra parte. Dice usar una cuenta anterior o usar una cuenta nueva. Esto pasa cuando. Supongamos la cuenta de prueba orientador móvil. Si quiero que quede nuevamente vinculada al equipo. Le digo utilizar cuenta anterior. Pero si ya quiero que desaparezca. Le doy en utilizar cuenta nueva. Y ustedes pueden colocar como cuenta principal. La cuenta que ustedes quieran. Vale. En cuenta anterior. Porque se hacieron muchos tutoriales con este equipo. Y esperamos que termine esta configuración. Y ya quedamos acá en el más. Vamos a aceptar términos y condiciones. Salir de todos modos. Que no nos haga ningún tipo de configuración. Y acá omitir. Entonces. Vamos a escoger botones. Acá hecho. Y listo. Ya está cargando todo el ecosistema OS. Y de Android. En este Oppo A57. Bueno amigos. Como se dan cuenta. Ya que el equipo quedó totalmente borrado de fábrica. Sin ningún tipo de información. Acá vamos a hacer el bloqueo. Y vamos a verificar que no está pierdo ningún tipo de pin, patrón o contraseña. Y ya está. Y ya está.